Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, reforestarán Torreón con 250.000 plantas y árboles. El gobierno de Coahuila y el municipio de Torreón anunciaron una nueva campaña de reforestación donde se proyecta entregar 250.000 plantas ornamentales y árboles que arrancará el próximo 6 de septiembre. La campaña lleva por nombre Verde Torreón lo Mejor y participan empresas como CEMEX Peñoles, además de varias universidades. La secretaria del Medio Ambiente, Eglantina Canales, informó que el reparto de las primeras 75.000 plantas será en el bosque urbano, mientras que el alcalde Miguel Ángel Riquelme destacó la conjunción de esfuerzos y rechazó que se vayan a dar empalmes por la campaña de Laguna Yo Te Quiero. La campaña de reforestación fue el municipio este año. Existe un gran profesionalismo para llevar a cabo esto. Es una campaña que tiene que ser llevada a cabo con mucha responsabilidad. Primero, ¿quién tiene los árboles? ¿De quién son los viveros? ¿Dónde están esos árboles? Yo creo que no tiene nada que ver el esfuerzo que hace Laguna Yo Te Quiero. Es aplaudible. No se está interfiriendo en nada en las actividades de ellos. Por su parte, la secretaria de Eglantina Canales dijo que la entrega será mediante el apoyo de voluntarios y de desarrollo social. Las plantas provienen de viveros del Estado. Una de las metas será plantar 10.000 árboles y arbustos en áreas verdes públicas y privadas en un periodo de 45 días. Los puntos físicos para donación estarán ubicadas en el edificio Coahuila, la Narru Unidad Laguna, Bosque Urbano, Guac, Peñoles, Plaza Mayor y Bosque Venustiano Carranza. Para la entrega casas-habitación, se contará con el apoyo de 7.000 voluntarios y 108 coordinadores de la estructura de COMPAS. Indaga Procuraduría General del Estado denuncia de trata de mujeres La Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila manifestó que, derivado de una denuncia, se ha iniciado una investigación para detectar casos de trata de mujeres en la región sureste. El martes se dio a conocer que el presidente de la Asociación Nacional Unidos contra la Trata, Rocio Orozco, informó que la Procuraduría se encuentra investigando una red de trata de niñas que trabajan en la autopista Monterrey-Saltillo. Ante esto, la Procuraduría confirmó que hay una indagación, sin embargo indicó que esta fue derivada a raíz de una denuncia telefónica. Efectivamente, la denuncia se hizo en el sentido de que en la autopista Monterrey-Saltillo obligan a las mujeres a prostituirse. No obstante, aclaró que las investigaciones se realizan en la región sureste y en coordinación con autoridades federales en la carretera. Sin embargo, pese a que es un hecho que se genera en la autopista, se atenderá en coordinación con las autoridades. Afirman que falta de información genera confusión del fracking. Para Glantina Canales, secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, se requiere de más información clara y precisa sobre el fracking, pues consideró que existe actualmente confusión respecto a todos los aspectos que involucra este tema. En este sentido, dijo que se llevarán a cabo foros a partir del 5 de septiembre, donde se exponga la parte técnica y la social, pues indicó que la gente necesita tener más información de parte de especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo, la Universidad Autónoma de Coahuila, el Clúster Minero Petrolero y del Estado Vecino de Texas. Glantina Canales dijo que en la parte técnica nada más es necesario hacer lo que la ley dice. En impacto ambiental, en la operación y en el abandono, nada más que se apeguen a las leyes y no va a haber problema. Las leyes están bien hechas, aseguró la funcionaria. Dijo que se recibe información muy alegre y también datos muy negativos, por lo que la ciudadanía presenta confusión respecto al fracking, que es el método mediante el cual se extrae el gas de lutitas a través de la inyección de agua y químicos en las rocas. Llegarán las primeras 10.000 luminarias LED a Torreón. La semana entrante se recibirán las primeras 10.000 luminarias con tecnología LED que serán instaladas en el sistema de alumbrado público de Torreón. Con el inicio de operaciones de la empresa Construlita en esta ciudad, para las acciones de calibraje de los equipos, se abrirán también sus oficinas donde se resguardarán los equipos. El alcalde Miguel Riquelme informó que a la par el personal técnico del alumbrado público apoyará estas acciones para ir recibiendo las luminarias que sean retiradas, porque son parte de la infraestructura del municipio. Al respecto, el director de Servicios Públicos, David Fernández, indicó que el área de alumbrado público trabajará coordinadamente en la operación del nuevo alumbrado. Miguel Riquelme dijo que trabajarán en la separación de luminarias que vayan sirviendo y se va a separar el resto del material que sea reemplazado. Sigue firme la intención de obsequiarlo a municipios vecinos que tengan necesidades específicas, pero no se les venderá. David Fernández expresó que se retirarán un total de 56.400 luminarias que son de vapor de sodio. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde Raúl Jiménez, tras su traspaso al Atlético de Madrid, quintuplicó su valor. El delantero mexicano Raúl Jiménez fue fichado con el Atlético de Madrid por 10 millones de euros por las próximas seis temporadas, pero más allá de que fichó con el actual campeón español, sobresale que la carta del exjugador de las Águilas elevó su precio en tan solo tres años, pues de los 600.000 pasó a los 3 millones de euros. Estas fueron las noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!